Muy buenas tardes compañeros, compañeras de los medios de comunicación. El día de hoy les quiero compartir un punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que agilice el proceso legislativo del decreto de reforma a la Ley General de Salud en materia de Código Bidimensional de Medicamentos. Esta es una propuesta que venimos impulsando desde el año 2013 y estamos muy preocupados porque ya es una minuta que está en la Cámara de Diputados que fue aprobada obviamente en el Senado por unanimidad y que por si no les interesa el tema, nada más les voy a decir que representa 18 mil millones de pesos al año. Este tema, ¿por qué? Porque ustedes deben de saber, seguramente por algún conocido, que existe lo que le llamamos el robo hormiga en el sector salud. De hecho aquí, a la vuelta del Senado, tenemos la información de que hay una casa donde ustedes pueden conseguir los productos del sector salud a muy bajo precio. Les doy el ejemplo para los pacientes que tienen insuficiencia renal. Una albúmina comprada en la farmacia está costando alrededor de 4 mil 800 pesos, la albúmina, el frasco, aquí en estas casas, a través del robo hormiga que le hacen al sector salud, que ninguno se salva, está costando 450 pesos, 500 pesos. Obviamente, en el presupuesto de egreso de la Federación, ustedes saben que al sector salud se le quitó alrededor de 13 mil millones de pesos, la cual es un acto criminal, pero así fue. Y si le sumamos que estamos perdiendo al año el sector salud, 18 mil millones de pesos, no podemos estar con los brazos cruzados. Entonces, nos dimos a la tarea de estudiar el tema y se propuso un código bidimensional para el sector salud, que no tiene impacto presupuestal. No hay impacto. Hacienda por ahí en automático, nada más le aprieta un teclado y todas las propuestas del Poder Legislativo dicen que tiene impacto presupuestal. Aquí se equivocaron. No es así. Aquí la industria tiene que asumir el costo de lo que es el código bidimensional. ¿Qué es esto? Bueno, para que me entiendan, es un código, como dicen las palabras, así como si fuera un código de barra, en donde la empresa X, vamos a decir Lili, produce una medicina, esa medicina se la vende Lili a la compra consolidada, se queda en el Seguro Social, en Pemex, en Marina, en el Issste, en el Seguro Popular. Todo se lleva un control. Esa medicina llega al Seguro Social, la envían al Centro Médico Nacional, al Hospital de Alta Especialidad Siglo XXI, ahí la envían al Servicio de Medicina Interna, el Servicio de Medicina Interna, a través de la receta del doctor Fulano Estal, se la da al paciente Nepomuceno Guacamochil. Y ya el paciente, tiene uno el control de ese medicamento, desde quien lo produce, hasta quien ingiere la medicina, con fármaco vigilancia. Pero esto, le hablaríamos, repito, que no es cuestión menor, al sector salud en robo hormiga, 18 mil millones de pesos, que es el dato que tenemos, de varias fuentes de investigación, que se podrían evitar. Sin embargo, desde la legislatura pasada, existen los rumores de cómo la industria fue a hablar con los diputados, siendo generosos con ellos, por no decir que los maiciaron, para que esta minuta no pasara en Cámara de Diputados. De hecho, le estamos dando dos años y medio a la industria, para que actualice y pueda cumplir con esta ley. Entonces, les hacemos un llamado cordial a los compañeros diputados de la Comisión de Salud, a los compañeros y compañeras diputadas de San Lázaro, para que apoyen al sector salud, porque ustedes saben que tenemos el grave problema de que todo se maneja vía costo. Aquí ya no es el tema salud, porque en salud no es gasto, es inversión, pero los que están en la cabeza, pues piensan todo lo contrario, que es un costo. Y así lo manejan. Y hay muchos temas al respecto, pero esto nos va a ayudar mucho a controlar los insumos en el sector salud. Yo les pido que nos ayuden a difundirlo, para que los diputados no se dejen someter a la industria, que son los que tienen que absorber el gasto del Código Bidimensional. Así también, le hacemos un llamado al doctor Mar, con todo respeto, al director del IMSS, del Issste, que por favor, piensen en los derechohabientes, piensen en el pueblo de México, y retomemos el primer nivel de atención de salud, que está totalmente desmantelado. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay jeringas, no hay medicina. Y eso hace, que el costo en salud, se vaya 80% arriba. Porque los problemas de salud, se deben de atender en el primer nivel de atención. Pero todo indica, que como ahí no hay negocio, entonces, dejamos que las cosas se compliquen, totalmente desmantelado en todo el país, el primer nivel de atención. Y a las pruebas, me remito. Y estamos atendiendo a nuestros enfermos, a como Dios mande, en el segundo y en el tercer nivel de atención, con un problema muy serio, que incluso, próximamente, vamos a dar a conocer, de lo que se está viviendo en el sector salud, sobre la sustitución de medicamentos, la sustitución terapéutica, que incluso, en nuestra ley, general de salud, no existe ese término. Entonces, se los dejo, sin salud no hay nada, amigos, así se los digo. Y el pueblo de México está careciendo, de esto, de salud. Hemos platicado con el doctor Narro, para poder invertir la pirámide, y prestar atención, al primer nivel de atención en salud. Pero, no ha habido respuesta, no hay acciones. Y por eso, estos llamados, que urge, que le prestemos atención, porque un pueblo enfermo, un pueblo, con tantas calamidades, pues, obviamente, no vamos a poder enfrentar los retos, que nos está presentando, el presente. Quiero a sus órdenes, por su atención, muchas gracias. La pregunta, senadora Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Senador, cuando habla de 18 mil millones, ¿en qué periodo se refiere? ¿Y se trata solamente de medicamentos, o también de otro tipo de insumos? Son 18 mil millones anuales, es el cálculo que hemos obtenido, de insumos, principalmente medicamentos, tanto en tabletas, como en ampolletas, y, por supuesto, soluciones. ¿Y quién se los roba, son los empleados del ING? Claro, el robo hormiga, pues, si se llevan la salchicha, el pollo, este, todo lo que puedan, pues, porque el pueblo tiene mucha necesidad, pero, esto ya se volvió un negocio, y si estamos hablando, de que nos quejamos, el año antepasado, nos quitaron al sector salud, 3 mil millones de pesos, que, la senadora Maqui, a un senador, y su servidor, le apretamos ahí, con Mercedes Juan, y lograron nada más quitarnos, 400 mil millones, pero este año, nos dieron un trancazo, al sector salud, de casi 300 mil millones de pesos, está bien, pero si por acá, nos están robando 18 mil, ¿qué está pasando? Y hacerles ver a las autoridades, que esto no es un gasto, la salud no es un gasto, la salud es una inversión, nada más que, en el esquema mental, pues, es todo número, ahí no importa, el enfermo, y hasta los enfermos, lo manejan por número, como siempre hemos estado diciendo, el enfermo, de la cama 50, el enfermo, de la cama 20, aquí hay que verlos con amor, con cariño, con afecto, porque a veces es lo que necesita el enfermo, no tanto la pastilla y la tableta, sino eso, ¿no? Senador, y le quería preguntar, en otro tema también de salud, ¿qué va a pasar con el registro nacional de cáncer, que ayer el Senado pospuso la discusión? ¿Se van a incluir las observaciones que hizo la Secretaría de Salud? Mira, afortunadamente, por lo menos hablo por mí, cuando hemos aprobado temas, lo hemos discutido, lo hemos leído, lo hemos analizado, y con toda la responsabilidad, hemos emitido nuestra opinión y nuestro voto, yo creo que eso no puede cambiar, en la mesa directiva de la Comisión de Salud, nos dieron la minuta, ya con cambio, no se había leído, y por eso decidimos que eso tiene que tener una pausa, porque esto puede tener jiribilla, puede tener consecuencias, imagínate un paciente con un sarcoma de Kaposi, que se filtra la información, o sea, tenemos que ser muy serios, y debe ser consecrecía, pero no le veo ningún problema, si lo hacemos bien, ahí tenemos la lista de los trasplantes, ustedes mismos, díganme, si ha resuelto el problema, no, tenemos miles de pacientes que están en esos listados, y por el dedo del señor, pues, se los brincan, entonces tenemos que ser muy consecuentes con todo esto. Se lo preguntaba, porque a lo mejor, no sé si la Secretaría de Salud se habrá equivocado de estrategia, porque si fue Cámara de Diputados, debió mandarlas allá, las observaciones. Pero bueno, ya nos tiraron la bolita acá, y nosotros sí lo vamos a leer y estudiar muy bien, no hay prisa, y lo vamos a actuar, es un listado que hay que manejarlo con secrecía, y con mucha responsabilidad, no es nada más que me lo saque de la manga. Gracias, senador. Sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias jóvenes, les agradezco su atención. Gracias.